vamos a factorizar el siguiente trinomio c al cuadrado menos 13 c menos 14 igual a y abro dos paréntesis indicando una multiplicación voy al primer término que es c al cuadrado y extraigo su raíz cuadrada la raíz cuadrada de c al cuadrado es c y la coloco en ambos paréntesis luego tomo el signo del segundo término que en este caso es negativo y lo coloco en el primer paréntesis luego multiplico el signo del segundo término por el del tercer término en este caso menos por menos más y ese resultado lo coloco en el segundo paréntesis como en los paréntesis tengo signos diferentes debo buscar dos números que multiplicados me den 14 pero restados me den 13 ¿cuáles serían esos números? tenemos el 14 y el 1 y nos queda menos 14 más 1 menos 13 y menos 14 por 1 menos 14 la factorización nos quedaría c menos 14 factor de c más 1 recuerden que si les gustó nuestras clases entonces se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas y nunca nunca se les olvide que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo y la educación es el mejor camino para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida si y solo si trabajamos con carácter con responsabilidad y con disciplina mi nombre es Andrés Valdez y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga no se les olvide que el universo es un extraordinario libro y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes y aquí vamos a aprender ese lenguaje aquí vamos a aprender matemáticas vamos a aprender física y vamos a aprender química nos vemos en una próxima clase